Hola que tal, bienvenidos al séptimo tutorial de programación orientada a objetos aquí en el guapo linux y bueno el día de hoy vamos a, más bien a partir del día de hoy, a partir de este video vamos a estar utilizando una IDE que es Eclipse para editar todos nuestros archivos, esta es su web para que lo descargues se encuentra disponible en los repositorios y de hecho está en el software center pero la versión que se encuentra en el software center no es tan completa, le faltan algunas cositas y bueno yo recomiendo que te descargues más bien esta versión, la classic indigo de su página web te la voy a dejar en la descripción, si quieres puedes descargarte la otra, simplemente pienso que esta es un poco más completa cuando la descargues vas a tener un archivo comprimido, lo extraes en alguna carpeta en la que quieras en mi caso por ejemplo la descargué y la extraí en la carpeta Eclipse directo en mi home y para correrla simplemente vas a dar clic en este icono, si quieres crear un lanzador te dejo el link del video en el cual explico como hacerlo en la descripción, si no simplemente dándole doble clic ya vas a poder abrir tu Eclipse bueno yo voy a abrir el mío, ya lo tengo con lanzador y bueno vamos platicando rápidamente de que es Eclipse Eclipse es un programa llamado, bueno o denominado IDE que significa entorno a desarrollo integral o Integrated Development Environment primero nos pide un workspace, un espacio de trabajo y bueno yo le voy a dejar esta ruta voy a dar ok, tu le puedes dejar la predefinida o crear una nueva como tu prefieras y bueno Eclipse nos ayuda a que pues agilizar el proceso de la programación mediante el sobresaltado de algunas palabras clave como sublime pero también nos ayuda en otras cosas agilizando los procesos como por ejemplo no tienes que estar compilando a cada rato con que guardes el proyecto ya compila y bueno algunas otras cositas que vamos a ver en este video lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto entonces aquí en el Package Explorer o Explorador de Paquetes si no lo tienes al momento vas a irte al menú Window Show View o Mostrar Vista y vas a darle clic en Package Explorer o Explorador de Paquetes y ya te debe aparecer vamos a darle clic derecho vamos a hacer un nuevo proyecto Java y bueno vamos a ponerle por ejemplo po-egl del guapo linux o le puedes poner como quieras la verdad y vamos a dar finish bien Eclipse ya creó nuestro proyecto pero aún quedan cosas por hacer porque simplemente nos crea una carpeta con las letras src que quieren decir source vamos a darle clic derecho nuevo y vamos a escribir bueno vamos a darle clic más bien en paquete y aquí es donde vamos a ver que es un paquete cuando nosotros trabajamos en un proyecto escribimos muchísimas clases en especial si pues manejamos la programación orientada de objeto vamos a estar haciendo clasesitas para distintos objetos que vamos a utilizar a lo largo del desarrollo y para tener un mejor control de estas todo lo vamos a guardar en un pequeño paquete que es un contenedor de muchísimas clases que tienen que ver entre sí porque pertenece a uno en el mismo proyecto normalmente los paquetes empiezan con com o con org seguida de un punto y bueno el nombre de algo el nombre del paquete y ya si quieres ser más específico otro punto y otro nombre en este caso yo le voy a poner com.amed que es mi nombre punto el guapo linux tú le puedes poner como quieras por supuesto y lo vamos a crear presionando terminar o finish vamos a tener un paquete vacío y dentro de este paquete ahora sí ya vamos a comenzar a crear nuestras clases lo que vamos a hacer para que vayas conociendo Eclipse es pasar digamos el proyectito anterior el de las operaciones a Eclipse para que te des cuenta más o menos de cómo es que Eclipse te ayuda así que vamos a crear una clase y esa clase se va a llamar operaciones pues hay varios settings que puedes moverle aquí los vamos a ir viendo poco a poco por lo pronto simplemente con el nombre nos basta vamos a darle finish y bueno automáticamente también nos crea alguna alguna partecita del código esta línea que indica el nombre del paquete en el que está la clase y ya te podrás imaginar que cuando nosotros exportamos Scanner pues hacíamos referencia a una clase que estaba empaquetada y ahora nuestras clases también van a ir empaquetadas nos genera public class operaciones vamos a hablar de los modificadores public protected private etc. en el siguiente video ahorita simplemente nos vamos a concentrar en el área de trabajo que nos ofrece Eclipse y vamos a abrir Sublime o el editor de texto en el que hayas trabajado para prácticamente hacer un copy paste de el código anterior que bueno es este entonces yo me voy a ir aquí a operaciones y voy a copiar toda esta parte que está copiada ya bueno está seleccionada la voy a copiar me voy a ir a Eclipse está por acá y en Eclipse voy a borrar esta parte y voy a pegar pues la que yo la que yo escribí y aquí tenemos nuestra primera ayuda de Eclipse como puedes observar aquí aparecieron tres marquitas en la cual si nosotros le damos click pues nos va a mandar que aquí en esta línea está captando un error ¿por qué está captando el error? pues porque pertenece a un un scanner y el scanner en este archivo jamás lo lo importamos ¿cómo podemos solucionar esto? Eclipse nos ayuda si simplemente pasamos el mouse por encima de donde está el error por encima de donde está el error nos ofrece pues algunos arreglos en este caso vamos a importar scanner y nos dice que es de Java útil y pues ya nos quita los errores ahora vamos a crear otra clase que pues es la de operaciones principal damos click derecho en class click bueno click en class y vamos a escribir operaciones principal noten que aquí abajo podemos meter ya métodos por default y como esta es la clase principal pues vamos a decirle que sí que genere el código del public static void lo vamos a finalizar y vemos que pues nos nos genera algunos comentarios a mí no me gusta que mis programas tengan muchos comentarios pero se los quites o se los dejes no hay ningún problema no afecta para nada el rendimiento del programa y ahora vamos a sublime vamos a copiar el archivo de operaciones principal pero como ya generamos el método principal simplemente nos interesa lo que hay adentro lo copiamos nos vamos a Eclipse que ahora está por acá y lo vamos a pegar nos aparece de nuevo un error porque pues igual tenemos declarado un objeto del tipo scanner pero ahora en vez de darle clic a el importe normal porque imaginemos que estamos utilizando muchísimas clases predefinidas no nada más scanner y pues estar buscando cual si necesita importe y cual no puede ser algo laborioso puede ser algo tedioso y nos lo vamos a ahorrar simplemente escribiendo bueno más bien presionando la combinación de teclas control shift o de esta manera Eclipse va a buscar en nuestro en nuestra clase todas las todas las clases que estemos utilizando que se necesiten importar y las va a importar acá ya me generó el importe por el momento simplemente es el scanner pero a la medida que vayamos avanzando y vayamos utilizando más clases esta abreviación del teclado nos va a servir bastante ahora nosotros aquí tenemos algo que se llama outline por el momento esta de arriba no es tan importante así que voy a hacer que el outline ocupe todo el espacio y aquí nos describe la clase en una especie de diagramita primero nos dice que pertenece al paquete com.amet.gwapolinux luego que importó varias declaraciones y bueno simplemente hizo la de scanner pero como les digo a medida que vayamos avanzando va a ir incrementando el número de importes que haga luego hay una clase y su método principal tiene una S como super índice indicando que es el método principal vamos ahora a la clase operaciones que está de este lado y como pueden ver tiene mucho más en la parte del outline dice que pertenece igual al mismo paquete que tiene igual importes que en este caso simplemente son la de scanner y tiene una clase que se llama operaciones y en ella tiene algunas variables que son número 1 número 2 resultado y lector que es de tipo scanner no importa simplemente lo ve como variables luego con los triangulitos azules sólidos nos muestra todos los métodos si yo voy dando clic me va llevando a ese método y hay uno que se llama igual que la clase y tiene un super índice con una C esto nos quiere decir que es el constructor lo siguiente que hay que concentrarnos es en dos botoncitos que están en la parte de arriba estos dos el botón de play y un botón que tiene como un escarabajo que se llama debug bueno el play va a ser para nosotros lo que es correr el programa ya les había mencionado si ya les había mencionado que cuando guardamos automáticamente va a compilar y pues ya podemos correr sin ningún problema y la parte del debug la vamos a ver más adelante que sirve para cuando ya nuestro programa no nos marca ningún error pero tal vez a nosotros se nos pasó por alto algo y no funciona de la manera correcta esto nos ayuda a ver en donde es que tenemos que agregar o quitar cierto código vamos a ver más adelante y bueno como vamos a correrlo aquí si no hay que compilarlo no hay necesidad entonces vamos a darle clic derecho en la clase donde tenga el método principal le vamos a dar run as o ejecutar como y le vamos a decir que una aplicación de tipo java o también podemos simplemente hacer un poquito más alta esta parte y en esta parte tenemos tres vistas que son los problemas cuando nosotros tengamos algún error por ejemplo voy a generar uno ahorita a propósito vamos a esperar y aquí me va a mandar un error voy a guardar y aquí en problems me va a decir que tengo un error y pues en que consiste luego tenemos una parte que es la java doc la vamos a ver mucho más adelante que es la documentación de nuestro programa en sí la hice demasiado grande voy a minimizarla y bueno ahí está y una parte que es para declaraciones también la vamos a ver más adelante vamos a darle si es que no la tienes en window show view y vamos a escoger la que dice console está hasta acá arriba y nos la va a mostrar aquí es donde pues podríamos decir que es nuestra terminal aquí es donde va a correr el archivo entonces vamos a vamos a volverlo a abordar porque se quedó con el error de operaciones ya no lo tienen y vamos a darle play para que corra la aplicación ok seleccionamos la clase que contenga el método principal le decimos que la corra como una aplicación de tipo java y bueno automáticamente en la consola pues nos va a correr el programa esto es lo mismo que teníamos en la terminal podemos comprobar que pues sigue funcionando no sé por ejemplo 8 menos 7 y pues esto es 1 así que bueno sigue funcionando pero eclipse nos ayuda a administrar nuestras clases dentro dentro